Vamos a comenzar con el día viernes, viernes 9, en la ciudad de Corral de Bustos, un procedimiento por la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes. Allí, a raíz de una investigación que había iniciado la brigada de esa ciudad, a cargo del subcomisario Mielgo y con la supervisación de esta jefatura, se procedió un allanamiento con los oficios emanados por el Juzgado Federal de Belville, en un domicilio de calle Uruguay al 1080, donde el mismo arroja resultado positivo, procediéndose al secuestro de dos plantas de cannabis activa de aproximadamente 2 metros de altura, como así también elementos de corte y semillas de la misma especie. Hasta el momento no hay detenidos, así que las actuaciones están siendo elevadas al Juzgado Interviniente para que resuelva al respecto. Después tenemos un contravencional, esto ya es día sábado, 13.30 horas aproximadamente, toma conocimiento a raíz de un llamado de 101, de que tres personas estaban produciendo una riña en la vía pública, se llega al personal de la patrulla preventiva y constata que efectivamente había dos masculinos y una femenina que se estaban tomando golpes de puño, por lo cual son aprehendidos y trasladados a esta dependencia, quedando a disposición del juez de falta de primera instancia. Tenemos un accidente de tránsito en la ciudad de Leones, esto fue madrugada del día 11, aproximadamente 5 de la madrugada, se toma conocimiento a raíz de un llamado de que se había producido un accidente en la autopista, aproximadamente kilómetro 461, en dirección de este hacia oeste, y una vez que el personal se llega al lugar, constata que se trataba de un automóvil Honda, el cual era conducido por un sujeto mayor de la ciudad de Mar de Ajo, y acompañado por una femenina, también de la misma ciudad, la cual resultó con lesiones leves a raíz del vuelco de este vehículo, y resultó ileso el conductor del mismo. ¿Los nombres lo tienen, comisario? Sí, tengo, efectivamente se trata de Roberto Rodríguez, de la ciudad de Mar de Ajo, y Carolina Ruiz. Después tenemos un robo en un domicilio aquí en Marcos Juárez, se tomó conocimiento ayer por la tarde de esta situación, aparentemente habrían ingresado en horario nocturno, en momentos en que esta familia se encontraba durmiendo, es una casa ubicada en calle Alvear, al 1300, una casa de dos plantas, y aprovechando una puerta que había quedado sin llave, ingresan a la planta baja de dicho domicilio, sustraen la suma aproximada de 250 pesos, una notebook y dos celulares. ¿La casa de quién es? La familia Rossetti, familia Rossetti es el domicilio de Alvear. Y por último, tenemos en General Roca, un contravencional, esto fue en la madrugada de hoy, a raíz del patrullaje que realizaba personal de esa dependencia, observan la presencia de un masculino, que aparentemente no era oriundo de la ciudad, por lo cual se le procede a la identificación, y bueno, resulta que era, resulta ser de la ciudad de Rosario, y al no poder justificar su permanencia en el lugar, es trasladado hasta la dependencia. Ya ahí, y con el sistema informático con el que cuenta la policía de la provincia, se constata que esta persona tenía el pedido de captura de una fiscalía de Carlos Paz, por lo cual quedó alojado en un primer momento por el merodeo, y bueno, a posterior se tomarán los recaudos con respecto al pedido de captura que tiene esta persona, y quedó alojado en la caída de acá de Marcos Juárez. ¿Se sabe qué delito cometió este sujeto? Por un robo calificado, el pedido de captura por un robo calificado, y aparentemente tiene antecedentes de la misma especie. Bien. Por último, te voy a mencionar algo que recién nos estamos anoticiando, tengo personal trabajando ahí en el lugar, tenemos un accidente de tránsito ocurrido entre Zaira, entre la localidad de Zaira y de Buquet, entre un masculino que conducía un cuatriciclo y una camioneta, una Ford Ranger, estaremos hablando de que hay una persona que ha fallecido, que sería el conductor del cuatriciclo, así que se está trabajando ahí con personal en el lugar. ¿La filiación de las personas? El fallecido sería Elian Egi, de 26 años, que es domiciliado en la ciudad, en la localidad de Zaira, y el conductor de la camioneta sería Roberto Gerbaldo, de la localidad de Alicia. ¿Cincunstancias todavía no se conocen? Se van a establecer porque está trabajando el personal todavía ahí en el lugar.